Este 8 de marzo y con el lema «Iguales y libres por un mundo sostenible», desde la Concejalía de Igualdad y con el apoyo y colaboración de otras concejalías y entidades, nos sumamos a la reivindicación del Día Internacional de la Mujer, reiterando nuestro firme compromiso con la igualdad real, una cuestión fundamental para hacer avanzar nuestra sociedad hacia un mundo pleno y sostenible. El 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y, aunque han habido muchos logros alcanzados, quedan también muchas injusticias por superar. El Día Internacional de la Mujer no solo conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar esa igualdad en la sociedad y es, por tanto, una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad, sino que representa también una ocasión para el recuerdo y homenaje a aquellas que impulsaron esos ideales, cuando las mujeres de todos los continentes, separadas por fronteras nacionales, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para conmemorar y celebrar este día. Estamos ante una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, manteniendo también el recuerdo de aquellas históricas que lucharon en pie de igualdad por una mayor participación de las mujeres. El tema del Día Internacional de las Mujeres de este 8 de marzo de 2022, elegido por ONU Mujeres, Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible, reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. Potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género, es esencial seguir explorando las oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que mujeres y niñas tengan voz y participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas con un planeta más sostenible. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. Porque esa igualdad real debe ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía en ese conjunto y porque el 8 de marzo se debe consolidar lo alcanzado para poder seguir andando caminos de igualdad entre todos y todas, contribuyendo a un mundo libre de violencia, solidario, colaborativo, corresponsable, conciliador y justo. En definitiva, una sociedad igualitaria en libertad por un mundo más sostenible. Para ello hemos programado numerosas actividades durante todo el mes de marzo y en colaboración con diferentes asociaciones y entidades y en concreto quería destacar dos de los eventos, como digo, importantes, como son el Hip Hop Fem y el Festival Más que Musas. Digo que son eventos importantes porque permiten destacar el papel de la mujer en la cultura, en el arte, en el deporte, en la cultura urbana y sobre todo también reivindicar la lucha contra esos micromachismos que siguen existiendo a día de hoy en los diferentes ámbitos laborales. Tanto el Hip Hop Fem, que se realizará el fin de semana del 11 y el 12, como el Más que Musas, podremos disfrutar de dos eventos culturales, pero también dos actos para acercarnos a la gente más joven y, como digo, seguir reivindicando con la juventud y seguir intentando llegar a esa igualdad real. La Concejalía de Igualdad quiere dar las gracias a las concejalías y entidades que se han sumado a este mes de marzo. Cultura, con sus bibliotecas municipales y la Universidad Popular, a la Concejalía de Juventud, con el programa de UrbanCT, a la Universidad Politécnica de Cartagena, a FEDAN, la Federación de Asociaciones de Mujeres, y después al colectivo de personas de educación de adultos, Carmen Conde. Y, por último, a la Asociación de Endometriosis, que siempre nos acompaña también en esta fecha. También quiero dar las gracias a Julia Moreno, que un año más nos organiza la actividad Grito de Mujer y que formará parte de los actos del 8 de marzo. El acto institucional comenzará a las 10 de la mañana con una lectura de manifiesto y ahí tendremos el 12º Festival Grito de Mujer, que lo organiza, como he dicho, Julia Moreno. Y, bueno, haremos una lectura poética. Este año el tema es Origen y se dará voz a la poesía de un grupo de mujeres creativas de distintos ámbitos, tanto a la raíz como a la diversidad cultural, reflejando la riqueza y el empoderamiento femenino. Lo acompañará a lectura de poemas, lo acompañará a la danza con natividad Guerrero y la música. Está pendiente de terminar. Os diremos quién se ocupará del tema. Detrás, a continuación, saldremos a la calle y, gracias a FEDAN, tendremos un acto, que es una cadena humana alrededor del ayuntamiento. Y, a continuación, tendremos también, gracias a FEDAN, la entrega de premios. Aurelia Quesada, que es su segunda convocatoria. Desde la concejalía tenemos otro acto estrella, que es una jornada, el 25 de marzo, una jornada que se llama Mujer, Resiliencia, Transformación y Futuro. En esta jornada que invitamos es para profesionales y para cualquier persona de la ciudad que le interese el tema. La Universidad Popular tiene organizados dos eventos. Uno el día 7 de marzo, Mujeres, Medio Ambiente y Comunidad. Será en la Facultad de Ciencias de la Empresa, en la VCT. Y es un encuentro de mujeres defensoras del medio ambiente en ámbito local y regional. Y se presentarán distintos proyectos unidos por un mismo objetivo, la protección y defensa del entorno natural. Y después, otro acto organizado es el día 10 de marzo, en el Salón de Actos de Lucy, una proyección de la película La Mujer de la Montaña. Llevamos tiempo trabajando en huellas de mujer, con la intención de rescatar a todas las figuras femeninas de importancia en nuestra ciudad y otro tipo de eventos. En este caso, con Huellas de Mujer, que lo organiza nuestra compañera Patricia, lo que vamos a hacer es un evento de edición en Wikipedia para crear y o mejorar artículos sobre movimientos por la igualdad y mujeres en la historia de Cartagena. Huellas en la Red es una actividad diseñada por la Concejalía, desde el proyecto Huellas de Mujer, como ya os he dicho, para dar visibilidad y promocionar a las mujeres y a los movimientos por la igualdad en la historia de la ciudad. Esta actividad la vamos a desarrollar los días 11 y 12 de marzo. y comprende un taller para aprender a editar en Wikipedia y, a continuación, en el segundo día, una maratón de edición de Wikipedia. Planteé este proyecto a la Concejalía de Igualdad y, bueno, les encantó, para mí es un gran honor estrenarlo aquí en Cartagena, en mi ciudad. Consiste, como decía bien María José, todos los domingos durante el mes de marzo, actividades al aire libre en la cortina, de 9 a 1 del mediodía. Podremos participar gratuitamente para toda la ciudadanía, sin extinción de sexo, ni edad, ni creencias. En actividades son 16 profesionales llenos de magia, llenos de ganas, de ayudar a toda la ciudadanía de Cartagena a conectar con nuestra esencia, con nuestro interior y mejorar nuestra salud. ¡Gracias!